Cuéntame cómo la vida no está, cómo te extraño, cómo te puedo ser, te extraño tanto que voy a enloquecer. A veces pienso que en tuyo nunca vendrás, pero te quiero, te tengo que esperar, es el destino que vuelve a ser final, y te devolverá, el amor te encantará. Ay, amor divino, nada más tienes que volver. Cuéntame cómo la vida no está, cómo te extraño, tú estás gritando que voy a enloquecer. A veces pienso que en tuyo nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar, es el destino que vuelve a ser final, y te alumbra, el amor te encantará. Ay, amor divino, nada más tienes que volver, el dolor me suelta y lo soporto, porque vivo pensando en todo, quiero verte y verte y verte y verte y verte y verte. en todo mi corazón. Hay amor divino, cuando tienes que volver Hay amor divino, cuando tienes que volver Hay amor divino, cuando tienes que volver Hay amor divino, cuando tienes que volver